Música Estamos agradecidos porque Siempre hemos venido conversando Con la empresa privada que es Yanacocha Y se hizo realidad un Proyecto muy importante Nos va a beneficiar a 16 JAS El mejoramiento de nuestras aguas Con dosadores, cercos perimétricos Pintados reservorios Mejoramiento de algunas captaciones También Mejorar el mantenimiento De nuestras vías de comunicación terrestre Cuatro dosadores Van a ser construidos con caseta Y todo instalado a su tanque Y en las otras JAS Van a ser cambios de algunas llaves Pintados de reservorios Pintado de tubería Arreglo de tubería Cambiado de tubería Porque está mal Y unas llaves y válvulas Que ellos todavía tienen Y tapas que están oxidadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!